Luego de tomar el ayuntamiento, los maestros del ACT se trasladaron a la gasolinera de la colonia Aguas Blancas, donde instalaron un bloqueo intermitente para pedir cooperaciones económicas a los conductores, con el propósito de enviarlas a los familiares de los alumnos desaparecidos y a los que estudian en la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Nos estamos enmarcando dentro del Plan de Acción Nacional, claro con las condiciones que presenta nuestro municipio de Tecpan de Galeana, en la asamblea que tuvimos hoy por la mañana acordamos hacer una interrupción del tráfico aquí, aprovechando también para botear, llevar algunos víveres, algunos medicamentos a los compañeros que están en la normal de Ayotzinapa, sobre todo a los padres de familia que como todos sabemos están en unas condiciones precarias dentro de la escuela y pues es voluntad de nosotros, es voluntad del movimiento de aquí de Tecpan de Galeana, que podamos estar en condiciones de apoyar en todos los frentes de lucha, tanto a nivel municipal como estatal y bueno, aquí estamos Tecpan de Galeana. Es decir que además de boteo es un bloqueo intermitente de carretera. Es correcto, tenemos un bloqueo intermitente, si usted se da cuenta pues afortunadamente o desafortunadamente el tráfico no es muy fluido aquí, eso es lo que ha permitido que no haya filas enormes de carros, sin embargo los compañeros a partir de la información que se tuvo hoy por la mañana decidimos juntos que aprovecharíamos para botear. Las acciones, agregó el setejista, continuarán de acuerdo al plan de acción elaborado para exigir justicia en el caso Iguala. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.